Bienvenida Margarita, diputada nacional y titular del partido GEN. ¿Cómo estás Margarita? Muy bien, gracias, gracias por la invitación. Felices de tenerte acá para que justamente nos cuentes tu opinión. Estuviste presente hoy en el Congreso, obviamente, como legisladora. ¿Cómo viste el discurso del presidente? Bueno, primero es, digamos, bastante tranquilizador escuchar un discurso solo de una hora cuando venimos de años de escuchar discursos de cuatro horas. A mí siempre me parecía que era una falta de respeto eso de tenernos ahí cuatro horas. A veces hasta retándonos, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene siempre esa tendencia a la comparación. Sí me parece en términos generales que el presidente desarrolló o instaló una estrategia que va a ser la estrategia de su partido, que es la confrontación. Con esta idea de reeditar una polarización que los beneficia política o electoralmente. Tanto a ellos como a sus contrincantes. Porque lo que veíamos ahí, el presidente, que es una persona tranquila, cordial, su discurso lo fue, pero no perdió la oportunidad para confrontar y pelear lo que despertó los gritos del kirchnerismo, ¿no? Que andaban llenos de carteles. Yo digo, el único cartel que le faltaba era el de la foto de Cristina directamente. Y eso, lamentablemente, vuelve a instalar esa grieta muy fuerte. A mí me pareció que la sesión se utilizó para profundizar una grieta cuando el gobierno debería atender a eso que el mismo presidente habla, que es la unidad de los argentinos, ¿no? Después los discursos de apertura siempre son la oportunidad para que los presidentes no cuenten lo bien que estamos y las cosas maravillosas que van a hacer. Afuera de eso está la realidad, ¿no? Una cosita, perdón, María, con respecto a los carteles, para que se sepa por si alguien no lleva a verlo, los carteles, por ejemplo, decían, estoy con los docentes, basta de mentir, yo te vi bajar la jubilación, había otro... Milagro Sala, muchos carteles. Había muchas fotos de Milagro Sala y había uno muy original, que ahí lo estamos viendo, que decía, volvé Pinedo. Ese era un cartel bastante original, pero ese era más o menos el contenido de los carteles. Quería saber qué opinás acerca de lo que dijo el presidente, de que lo peor de la transición ya pasó. A ver, ojalá fuera de esta manera. Uno trata de poner en esto una mirada positiva y yo estoy convencida que estamos hoy mucho mejor de lo que estábamos antes que fuera el cambio de gobierno. Pero también me cuento entre los miles o millones de argentinos que están insatisfechos con la marcha de un gobierno, que no termina de mostrarnos sobre todo un rumbo, un destino, y entonces eso es lo que me hace decir, no hay una transición que haya terminado, no han logrado resolver temas tan complicados como el de la inflación, por ejemplo. Entonces parece siempre que la baja de la inflación puede terminar siendo una salida mágica. Y entonces el año pasado terminamos casi mágicamente con menos inflación que el año anterior, pero en solo dos meses de este año aumentó la luz, aumentó la nafta, aumentaron los peajes, estamos ahora con un aumento enorme del transporte, vuelve a aumentar la luz. Dice que la reconoce a diferencia de la gestión de Cristina. Lo reconoció y en eso es así. El problema es que además de reconocer, por eso digo, uno necesita conocer cuál es el rumbo, cuál es el plan económico. Un problema que yo veo con el gobierno es que nos contaron que tenían el gran equipo y en realidad el gran equipo no existe. La demostración más clara es esta recurrencia de errores permanentes, más bien ubicados en el plano de lo técnico-jurídico, pero también en materia económica. Cambió el ministro de Economía, trataron de decirnos que todo seguía igual, llegó un hombre muy respetable, pero que ni siquiera sabíamos que estaba en el equipo. Me dio la impresión que fue un conejo de la galera, ¿no? Nicolás Luján, me decís. Sí, claro. Él siempre decía, inclusive cuando vino acá en la campaña, que iba a ser el gobierno de los mejores, que iba a llamar el mejor en cada área. Ahora, ¿no te parece que con algunos funcionarios parece que en lugar de llamar a los mejores llamó al club de amigos? Eso es así, es una característica de este gobierno, ¿no? Hay una cuestión que yo le he criticado durante todo el año pasado, cada vez que tuve oportunidad de hablar en la Cámara, que es que yo siento que le falta política. No solo le falta, sino que me da la impresión que hay como una subestimación de la política. Entonces, el armado de sus cuadros de gestión termina siendo el vecino del compañero, el cuñado del amigo, del pariente, y así es como arman. Uno despliega, digamos, y hay mucho de eso. Yo he hecho un informe incluso... Margarita, a ver, me interesa esto de la política, es interesante, ¿no? Porque el gobierno ha propuesto muchas cosas sobre las que después ha tenido que retroceder. Eso también es falta de política. Claro, para vos eso es falta de política. Para vos eso se habla antes y después se da a conocer a la opinión pública, porque cualquiera podría decir, el gobierno terminó negociando muchas de las cosas. Sí, yo no creo que el gobierno tenga un problema de comunicación, tiene un problema grave de decisiones políticas. ¿Quién es el último funcionario que le pone al presidente adelante algo para que firme? ¿Quién le puso aquel decreto para designar los miembros en la corte? ¿Quién le puso el tema del feriado el 24 de marzo? ¿Quién le puso el descuento de los jubilados cuando estaban negociando una ley para la cual necesitaban una mayoría particular de la Cámara? ¿Quién es el que decide qué le ponen ahí? Entonces, quiero volver a lo anterior. Hay, digamos, todo un staff que uno mira con esta apuesta a los amigos, de los compañeros, de los vecinos, de los parientes, muy familiar, una estructura armada de esa manera, que a veces puede salir muy bien, y de hecho tienen dentro de lo que es el PRO, cuadros políticos que han salido de ese formato y no les ha ido mal. Pero otras veces salen mal estas cosas. ¿Cuáles te parecen que han salido bien de ahí, Margarita? ¿Cuáles podrías nombrar? Yo creo que el presidente, bueno, en el caso de María Eugenia Vidal, por ejemplo, María Eugenia Vidal es ese componente que viene de ahí, y la verdad creo que es una de las mejores dirigentes que tiene el PRO. En general yo tengo una buena opinión de los funcionarios. Lo que digo es que estas cosas no son suficientes. No es suficiente tener un chico que es muy activo, que es muy bueno, que tiene buenas intenciones. A veces hace falta tener una pericia técnica para algunas cuestiones y tener la capacidad de los acuerdos políticos por otro. Pero el otro día, María Eugenia, acá mismo decía, y creo que no es lejano de la verdad, con los políticos no nos fue tan bien, y de alguna manera un poco de razón también tiene. No conocía eso, pero es un reconocimiento de lo que yo estoy diciendo. Ellos tienen dirigentes políticos muy buenos, sobre todo los que presiden las cámaras, me refiero a Pinedo y Monzó, por ejemplo, y sin embargo a mí me da la impresión que no son los que están más cerca de la oreja del presidente cuando el presidente toma decisiones. Porque aquí, y ocurrió mucho si uno mira todo lo que fue el año pasado y el presidente habló, agradeció también sobre todas las leyes que se sancionaron. Eso tiene que ver con una pericia política que hubo en el manejo del Parlamento que supo construir consensos. Llegó el fin de año y ellos mismos empezaron a romper lo que con mucho cuidado habían armado. Porque el funcionamiento del Congreso todo el año pasado dio una demostración de madurez de un gobierno que convocaba, que escuchaba... De hecho fue lo primero que dijo Macri en el discurso, lo primero que dijo fue eso. El tema de las elecciones, no atenta contra eso. ¿Cómo crees que va a ser este año en el Parlamento? ¿No crees que quizás va a estar supeditado a las elecciones y entonces empiece a funcionar, quizás sin tanta eficiencia? Puesto que las elecciones naturalmente tensan la relación, el Congreso baja su producción parlamentaria. A mí lo que me preocupa del proceso electoral y de esta estrategia que yo sentí hoy, que va a ser la estrategia del gobierno, que es la confrontación para polarizar, sigo pensando que esto que puede ser bueno para ellos en términos electorales es malo para el país. A mí me asusta muchísimo que tras los errores de quienes están en el gobierno, los que van apareciendo son los que deberían estar escondidos adentro de un placar o bajo tierra o dando explicaciones en los tribunales. O preso le quita fortaleza al frente del innovador. La transmisión por televisión, ¿no la viste? ¿No pudiste verla? ¿No había una pantalla de cómo se transmitía? No, había pantalla donde vivimos. Era notable cómo iban a los cuadros del kirchnerismo, ¿no? Digamos, Macri hablaba y salía a Kicillof, a Valmedina, Recalde. Salían, digamos, había una estrategia política muy clara de confrontar. Y yo te quería preguntar a vos como integrante de GEN, vos que estás ahora también tejiendo una alianza, tal vez con Sergio Massa, la ancha avenida del medio de la que habla Massa, pareciera como que Macri quiere seguir jugando a lo que también jugaba Cristina. Cristina había elegido a Macri como su rival y Macri elige al kirchnerismo como rival. ¿Vos qué sentís? Que ustedes en el medio estuvieron en algunas sí, en algunas no, y fue un año muy legislativo. Sí, pero sobre todo lo miro desde esa perspectiva. Me parece que no es una cuestión de conveniencias electorales, de que a nosotros esto nos puede perjudicar o no en términos electorales. Es muy malo para el país que Macri elija eso porque está legitimando aquellos que, como decía Mercedes, deberían estar presos, la verdad. Y el gobierno debería hacerse cargo de que esta gente debería estar presa, no porque son ellos, es la justicia, pero la verdad no podés legalizar eso. Y me parece que es muy malo para el país, sobre todo porque, pongamos que el escenario fuera este que yo creo que ellos buscan, que es terminar polarizando en los dos, que Cristina sea candidata y termine sacando 35 o 40 puntos. ¿Quién la baja de una presidencial al 2019? Ahora, ¿eso es bueno para la Argentina? Eso es terrible. Eso es no haber aprendido nada. ¿Qué puede hacer la oposición? La posibilidad de volver hacia atrás, y me parece que el gran desafío que tiene un gobierno como el de Macri, que yo siento que es un gobierno de transición, es justamente dejar una marca en la Argentina de haber empezado un camino distinto para que la Argentina realmente tenga respeto por la ley, por sus instituciones, en el que se pueda trabajar de otra manera, y la convivencia política, desde las diversidades, la convivencia democrática, sea otra y no esta de tener que encontrar Ahora, ¿no es un desafío del resto de la oposición justamente desafiar esta estrategia? Sí, claro, claro, por supuesto, y un poco esa es la idea, esa es la razón también por la que yo vengo trabajando cerca del equipo de Masa. ¿Ustedes piensan, vos vas a ser una aliada de Masa o piensan hacer un frente? Bueno, digamos que es más o menos lo mismo. Pero una cosa es ir juntos, otra cosa es ir internas, digamos, hay diferentes maneras de presentar. No lo sé porque nosotros no hemos hablado de esto. Nosotros estamos en un proceso empezando una deliberación interna en el partido GEN, que después vamos a extender a nuestros socios del Frente Progresista, Socialistas y Libres del Sur, y al final de ese camino discutiremos con Masa la posibilidad de ir en una coalición. Pero lo que yo decía es que lo más importante, que es el acuerdo que yo tengo con Masa, es cómo queremos nosotros que se ejerce la oposición, y es exactamente un poco, Mariana, lo que vos decís. El papel de la oposición no es gritar, no es tirar piedras para que fracase el que está. La mejor oposición es la que construye una alternativa seria y de reemplazo, y colabora con el gobierno. Colaborar no es decirles que sí a todos, no es votarle todas las cosas, facilitar, acompañar, pero marcar diferencias, marcar límites, proponer cosas distintas, y eso es lo que nosotros hicimos. Todo el año pasado mostramos que esa era nuestra convicción de cómo se construye una nueva Argentina, una democracia más sólida, donde la alternancia vuelva a ser una moneda corriente. No se entiende bien qué pretendía que hiciera Macri, digamos, si realmente se discute entre los que gobernaron, los que gobernaron hicieron actos de poder, y decís, bueno, esto está bien, está mal, yo quiero la inflación, frenó, el otro va a discutir por el nivel de actividad, pero no entiendo cómo va a incluirlos en la discusión a ustedes, ¿entendés? En su discurso de hoy. Es lógico que haga... No, no, yo aparto la estrategia del discurso. El discurso fue prolijo, digamos, ordenado, y lo que les dijo no estaba mal. Cuando Macri dice, llevamos una década de, creo que dijo, de decadencia y de corrupción... El farro. Obvio que yo aplaudo cuando dice eso, porque lo comparto, y a mí me gusta que el presidente lo diga. Quisiera que todo esto se acompañe de muchas otras más cosas. Mi reclamo no tiene que ver particularmente con el discurso, tiene que ver con una estrategia deliberada que el gobierno tiene, que es mantener a Cristina viva como una alternativa política. Te quiero hacer, Marito, una pregunta incómoda, pero de verdad es una duda que tengo genuina. Cuando te escucho hablar, y escucho hablar a Sergio Massa, o escucho hablar a María Eugenia Vidal, yo te veo políticamente más cerca de lo que representa tal vez María Eugenia Vidal que Sergio Massa. En algún momento fue una opción estar más cerca de María Eugenia, por ahí compartir las elecciones de octubre con ella, puede ser una posibilidad futuro, lo descartás, no lo descartás, digo, ¿cómo es esa relación? Porque se elogian mutuamente, se respetan mutuamente, tienen un trabajo parecido, un perfil parecido, digamos, me cuesta entender por qué no se dio naturalmente esa confluencia. No, es que yo tengo, si se quiere, con María Eugenia, y me parece que Massa también, una relación mucho más de tipo personal. Tengo hasta tal vez parecidos más personales que políticos con María Eugenia. Y lo que me distancia es que obviamente ella forma parte de un gobierno y la ciudadanía cuando votó los puso a ellos gobernando y a mí en la oposición. Muchas veces me dicen, están más cerca de uno o de otro. Pues yo estoy donde me pusieron. La gente cuando votó decidió que Margarita estaba en la oposición. Yo trato de ejercer la oposición de la mejor manera que puedo. Igual lo he hecho este año en una oportunidad que salimos con delegaciones de parlamentarios y cuando salimos al mundo yo me alineo atrás de la Argentina y voy y defiendo las cosas que hay que defender y si me peleo, me peleo adentro. Porque yo siento que hay que empezar a entender la convivencia democrática de otra manera. Entonces nosotros hemos ayudado mucho a María Eugenia durante todo el año pasado. Y me parece que así es como se debe hacer. Ahora a ellos les toca gobernar y a mí me toca estar en la vereda enfrente. Y estando en la vereda enfrente represento otro proyecto de país. Porque si en esto quiero ser sincera, a mí la gestión del año me ha ido alejando, sinceramente. Cuando me preguntan si yo me desilusioné, digo no porque no fui de los ilusionados en realidad. Pero sí creo que el gobierno, como le pasa a muchos, va poniendo demasiadas distancias porque no es lo que habían prometido ser. Fundamentalmente para mí una de las banderas más grandes que este gobierno debió haber sostenido y haber extremado el cuidado eran las cuestiones vinculadas con la transparencia. Cualquier gobierno que viniera después del kirchnerismo debió haber sido extremadamente prolijo en la separación de los negocios privados y del manejo de los recursos públicos. Y este gobierno no lo ha sido. Entonces son cosas que me distancian. Me distancian algunas cuestiones que tienen que ver con lo social también. Todo el año pasado, la discusión del año que fue, fueron las tarifas por el capricho del gobierno de imponer un aumento sin hacer las audiencias públicas. El problema no era lo formal. La audiencia pública tiene el sentido de darle espacio a la participación social porque el aumento de la tarifa tiene impacto en lo que le pasa a la gente todos los días. ¿Cree que el aumento tenía que hacerse o no fue mal implementado? Tenía que hacerse y debía hacerse bien legalmente dentro de los marcos legales y pudiendo prever las dificultades que esto tenía socialmente. Recordemos el nivel de improvisación que empezaron con un aumento sin audiencia del 1200% y después dijeron, bueno no, podemos hacerlo en 300, en 400. Parecía que estaban en liquidación y las cosas así no se pueden hacer. Y ahora vamos otra vez con aumentos de nuevo. Al gobierno se ha dicho, y yo creo que es así, le falta por ahí la sensibilidad. Uno escucha a los funcionarios el día que explicaron lo de los 20 pesos de los jubilados o cuando explican el aumento de los peajes. Entonces lo que intentan es que la gente viaje menos por las autopistas que llegan a la ciudad de Buenos Aires en la hora pico. Claro, estos señores que están en el gobierno nunca tuvieron que venir a cumplir un horario. Entonces no saben que el que viaja en hora pico es porque tiene que llegar a trabajar en ese horario porque ellos tienen otros que trabajan para ellos y son los que tienen que llegar a esa hora. Y a veces que eso los muestra muy alejados de lo que le pasa a la gente todos los días. Entonces claro, Macri llega hoy, habrán escuchado ustedes, para mí tiene un cocheo enorme porque llega hoy y habla de Martita y de Luisito y todas estas cosas que son muy armadas como para tratar de demostrar una vinculación con la gente. Pero cada vez que alguno de los funcionarios habla, uno ve la enorme distancia que hay de quienes no tienen esos padecimientos. Ninguno de estos muchachos que están en el gobierno tiene el problema para apagar la luz. Te quiero llevar un poquito al conflicto docente. Ayer fuiste muy crítica con el gobierno de la provincia y cómo se está llevando a cabo la negociación. Hoy me reclaman porque fui crítica con los sindicalistas también. Claro, también fuiste muy dura con Varadeli, dijiste que no tenía autoridad moral, ¿no es cierto? Quisiera que te explayes un poquito en cuanto a tu opinión de este conflicto. Sí, a ver, me parece, primero yo me resisto a que el eje de la discusión sea la protesta, ¿no? Que es como en el caso de los docentes y en muchos otros casos, ¿no? Tantas veces uno discute sobre los piquetes y yo digo, no hay que discutir la forma de protesta. Discutimos cuál es la causa, la situación que lleva a determinadas personas a llevar una protesta adelante. Porque lo cierto es que la propuesta que le hacen a los docentes en la provincia de Buenos Aires es aumentarle 250 pesos. Entonces yo digo, muchos de los que hablan de los docentes y los plantean como irracionales en su reclamo, pretenden que el docente viva con el 10% de lo que viven los otros. Entonces pongámonos seriamente, y yo creo que el eje debe ser la educación. Hoy el presidente habló de la educación y está bien que se hable de la educación, pero me parece que este debe ser el gran debate de la Argentina. Muchos de los problemas que tenemos tienen que ver con esto. A mí me alarma en todos los discursos presidenciales que se cuenta siempre como una de las grandes ventajas del gobierno los planes sociales, las asignaciones. Años tras años llevamos más de 30 años de democracia, todos los gobiernos aumentan y la pobreza sigue siendo cada vez más grande. En algún punto hay que pararse y darse cuenta que la pobreza no se resuelve pasando la cuota todos los meses en la cuentita que tienen. Pero Margarita, ¿cómo lo resuelve? ¿Cómo la provincia de Buenos Aires y al conflicto educativo? Bueno, la educación es una. Hasta que nosotros no apostemos a mejorar la calidad de la educación. Y la calidad de la educación tiene que ver con contenidos, con formación de los docentes, con jerarquización también de sus salarios. El tema central de lo que debemos debatir es la educación. Y a partir de la educación que necesitamos para el desarrollo de un país con nuestros recursos, con nuestras capacidades, entonces podemos decir cuánto tiene que ganar un docente. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Bueno, Margarita, el paro es nacional, pero hay una negociación muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde María Eugenia Vidal, con quien vos decís tenés quizás la mayor de las afinidades del espacio de Cambiemos, elevó una propuesta. Una propuesta que no fue aceptada. Si vos te sentaras mañana a tomar un café con María Eugenia Vidal, como lo has hecho más de una vez, ¿qué le dirías? ¿Qué tendría que cambiar en política educativa como para que las clases empiecen en el 6 y el 7? A ver, lo primero que le diría a Flojale, porque me parece que hoy ella está en una posición de extrema dureza. Bueno, espero que esto se pueda ir resolviendo en estos días. Lo primero que diría es eso. Después, si hay un sistema educativo... ¿Pero qué significa Flojale, Margarita? ¿Estamos hablando de plata? ¿Estamos hablando de política? ¿Estamos hablando de relación mano a mano personal? Todas estas cuestiones. Yo los noto que están demasiado parados en una discusión casi estrictamente salarial, cuando lo que se debe discutir es una cuestión mucho más de fondo. Si hay un sistema educativo que necesita reformas, es el de la provincia de Buenos Aires. Ahora, la reforma más importante que necesita nuestro sistema, primero, no es tanto en la escuela primaria, sino en la secundaria. Nosotros tenemos un agujero negro en la escuela secundaria, que es una escuela hoy que no le sirve a los jóvenes. Es una escuela que termina siendo expulsiva, por eso tenemos una tasa tan alta de abandono escolar. Y después tenemos el problema, que seguramente ustedes lo habrán discutido, que es el debate sobre la edad de punibilidad de los menores. Entonces, dejamos que los chicos abandonen la escuela, porque tenemos una escuela hoy que no está conteniendo, no les está dando las habilidades que el mundo global y el mundo del trabajo les exigen. El pibe deja la escuela a los 14 años y después entonces una autoridad que nada hizo para que ese chico no deje la escuela, quiere decidir a qué edad lo manda a la cárcel. Nuestro sistema educativo hoy es terriblemente expulsivo de los jóvenes. Y esto no tiene que ver ni siquiera con distintos sectores sociales, lo es para todos. Los chicos estudian con las currículas que estudiábamos nosotros hace 50 años atrás. Y me parece que esto no es posible hoy cuando el mundo ofrece otras oportunidades. Cualquier empresario te dice que las habilidades que requiere de un joven para entrar a trabajar no tienen que ver con lo que dicen los manuales. Tienen que ver con trabajar proyectos, equipos, habilidades, cuestiones más socioemocionales que lo que dicen los libros. Y aparte un lugar más en contenedor. Claro, la escuela debe cambiar, la escuela debe cambiar, pero debe cambiar sobre todo en los contenidos. Y la formación docente, la formación docente es otra clave. ¿Qué formación le estamos dando a los formadores, aquellos a los que les estamos encomendando nosotros? La educación que, insisto, es pensar el país a muchos años. Yo creo que a la Argentina le falta, y esto me parecía a mí que era la misión más importante del gobierno de Macri, es empezar una discusión sobre a dónde queremos ir con la Argentina, cuál es el rumbo, cuál es el país que imaginamos dentro de 30 o 50 años. Y en función de eso uno tiene que discutir el sistema educativo, la educación que uno quiere para llegar, teniendo en cuenta lo que somos, qué habilidades queremos desarrollar. Y la otra gran discusión pendiente es la del sistema de impuestos, porque eso también define el modelo de país. Eso también te permite discutir cuál es nuestro modelo productivo. La Argentina tiene que discutir cuál es su matriz productiva, qué es lo que nosotros queremos exportar, y en función de eso saber cómo vamos a formar a nuestros jóvenes. Eso está bueno, Margarita, porque es como un proyecto a futuro, pero quedan dos días hábiles para el inicio de las clases. El gobierno está planteando una especie de guerra, y por otro lado para él también está en común una guerra. Inclusive hasta se ha planteado una guerra contra el docente, que a mí me preocupa. ¿Vos qué solución práctica? Porque estos días, si vos estuvieras sentada con Cetera, ¿qué le ofrecerías? ¿Y de dónde sacarías la plata? A ver, primero una aclaración de algo que está ocurriendo en esta relación, y que para mí es terriblemente cruel y es otro de los errores que se están cometiendo. Hay maestros que no quieren ir al paro, pero no porque no estén de acuerdo, sino por el terror al descuento. Al descuento. Porque les van a descontar los bíblicos. Claro, porque no pueden protestar porque le van a descontar. En el bolsillo de una persona que cobra el sueldo de un maestro en la provincia de Buenos Aires, esos descuentos son enormes, enormes. Lo que le han ofrecido, por eso yo digo, hay que ponerse un poquito en la piel del otro. Le ofrecen 250 pesos. Yo digo, pensémonos nosotros, si a nosotros nos ofrecen eso, 250 pesos de aumento, 4 cuotas son, y eso es lo que se pretende. ¿Cómo llegas a la cuenta de 250 pesos? En la provincia de Buenos Aires estoy hablando. En la provincia de Buenos Aires son mil de aumento que se dividen en 4 cuotas de 250 pesos. Claro, lo que hace el gobierno provincial es hablar del sueldo promedio. Es un aumento sobre básico. Es un aumento sobre básico. Entonces, hay que ponerse un poquito en la piel del otro. Por eso es lo que yo les decía antes. Nosotros pretendemos que los maestros acepten algo que ninguno de nosotros aceptaría. Porque además hay que ver qué es lo que nosotros pretendemos. Cómo queremos que ese maestro se plante frente al aula. Cuál es la autoridad que nosotros le estamos concediendo al maestro. Y vos entendés que están bien representados, digamos que los gremios se han manejado bien, porque te escuché hablar muy dura con respecto a Varadel. Claro. Te agradezco la pregunta porque a mí lo que me pareció, que es lo mismo que me parece la imagen esta del Congreso, cuando los kineristas salen a reclamar de transparencia a Macri. Me parece exactamente lo mismo. Varadel es uno de los dirigentes gremiales que convalidó durante muchos años el modelo de saqueo, el modelo que además del saqueo y el enriquecimiento de los funcionarios, significó los 12 millones de personas pobres, que sobre todo son los que van a las escuelas públicas, que es lo que se está discutiendo. Porque a veces también me da la impresión que como que hay una subestimación sobre la educación pública, entonces como que no les importa y por eso la situación está en este estado. Y sinceramente, así como tengo mucho respeto por otros dirigentes sindicales, el caso de Mirta Petroncini de la FEB y demás, pero sobre todo siento lo que le pasa al maestro abajo. El maestro abajo está sufriendo una situación terrible porque tiene cada vez más responsabilidades, la educación de los chicos se le va de las manos y los obligamos a cobrar esos sueldos. Ahora, lo que a mí no me gusta, por supuesto, es esta tendencia que vemos hoy en este conflicto como en otros, que es la utilización política que hacen algunos sectores que se olvidan de todo lo que hicieron durante todos estos años para pararse en la vela de enfrente. Entonces, yo le quito autoridad a muchos de estos como se la quito a muchos de los que salen a gritar y a reclamarle transparencia. Me pasó el día de la sesión del correo en la cámara, escuchar a los kirchneristas hablar de la corrupción, de las instituciones, la verdad es que yo digo, no se les cae la cara de vergüenza a todo esto. Pero Margarita, no solamente no se les cae la cara de vergüenza, sino que son justamente los que terminan decidiendo cuál es la realidad de la Argentina, digamos, porque en esta polarización de la cual estás hablando al comienzo, digamos, que hoy fue en términos discursivos, después la polarización se da en términos concretos, y eso es a lo que vos te referís, es decir, si eso no es lo mejor para la Argentina. Digo, efectivamente, el 6 y 7 de marzo va a haber un paro nacional, no por salarios, sino por una discusión política sobre si tiene que intervenir o no el Estado Nacional. Esto también hay que decirlo, el paro nacional del 6 y el 7, no es por los salarios, es por otra cosa, porque de hecho se llamó al paro antes de discutir los salarios. Además está el tema de los salarios, pero digo, está también... El paro del 8 de marzo, tres días de paro. Además está lo de la CGT, que también apareció, que ahora parece que es un paro llamado por el kirchnerismo, porque Cristina con cuatro tweets pareciera que logró apropiarse de la convocatoria del 7 de marzo también. Digo, hay ahí después una situación en la cual esta polarización discursiva termina definiendo la realidad argentina también. Sí, no, en eso yo comparto totalmente tu análisis, son por supuesto las cosas que me preocupan, ¿no? Porque en este tironeo, digamos, de la instalación o de la profundización de una grieta, juegan los dos bandos, y cada uno está intentando aprovecharse de esa situación. El problema es todos los que estamos en el medio de esa situación, no lo digo en términos políticos, lo digo en términos sociales, porque en el medio están los trabajadores, están los alumnos, todo eso está en el medio de un tironeo que se ha transformado en una pelea política, que lo que intentan los que están de un lado, fundamentalmente hoy, muchos de estos, es hundir a los otros. Yo no comparto la estrategia de que se construye desde la destrucción del otro, pero creo que hay mucho de esto, ¿no? Pero ¿dónde te parás vos? Porque, a ver, yo recuerdo que cuando el kirchnerismo le marcaba la cancha a Scioli en la gobernación, fueron muchos los días que los chicos no tuvieron clase, y el que corría a Scioli era Varadel. Exacto. Y estaba mandado por el kirchnerismo para complicarle a Scioli, que tenía su sueño presidencial, y estábamos hablando, en definitiva, de política. Eso es a lo que yo me refiero cuando digo no le quiero conceder autoridad a quienes llevan adelante hoy este reclamo, porque tengo muy fresco todo eso que pasó. Ahora, eso no deslegitima el reclamo. Me parece que hay que tratar de no confundirse en eso. Yo creo que hay un reclamo docente que es legítimo. El problema es la utilización de ese reclamo para instalar esa pelea donde lo que buscan es ver cómo joroban al que gobierna. Ahora, Margarita, el otro día estaba acá, María Eugenia, y yo le decía que da siempre la sensación como que el ahora, la coyuntura, se come el proyecto. ¿En esto qué quiero decir? La calidad de la educación que tenemos, y en realidad la discusión siempre, permanentemente está, y no es un problema de este gobierno. Nos podemos ir para atrás, sobre todo las que tenemos más años, que ha sido un problema de toda la vida. Y seguimos entonces discutiendo la coyuntura y nos olvidamos del proyecto importante que tiene que ver con tener una Argentina diferente. En esta relación que vos tenés con María Eugenia Vidal, que la tiene Elisa Carrió, ¿sabés qué? No entiendo por qué razón no han llamado a una mesa de diálogo mejor entre aquellos que tienen la posibilidad de dar ideas en un momento muy difícil, muy crítico de la Argentina. Porque si alguien no se da cuenta, Argentina está en una crisis desde hace bastante tiempo, y de esa crisis es la que hay que salir, porque si no, todos los sueños y todas las cosas que numeró hoy el presidente no van a llegar. Sí, comparto totalmente eso, pero creo sobre todo, y un poco es el reclamo que nosotros hemos hecho, no se trata simplemente de una mesa de diálogo cuando tengo que resolver algo que me va mal, ¿no? No, no, exacto. Ellos durante todo el año pasado, sobre todo si hubo un teléfono que funcionó permanente, fue el de Macri con Massa, porque había que conseguir el número para sacar las leyes. Entonces, ese diálogo el año pasado existió bastante. Lo que ocurre es que el diálogo no puede ser de ese tipo. Yo creo que la Argentina necesita un marco institucional de diálogo permanente entre distintos sectores. Nosotros insistimos hace muchos años que debería existir un Consejo Político, Económico y Social que siente a los actores políticos y sociales a discutir, no la pelea de los precios y los salarios, porque muchas veces se habla del Consejo Económico, no, si se reúnen los empresarios y los trabajadores. No, hay que discutir un poco más adelante, hay que discutir mucho más integralmente, y eso debe hacerse en un marco institucional. Debería existir un Consejo Político, Económico y Social que se reúna periódicamente, que tenga grupos de trabajo y que nos permita mirar un Consejo que debería integrar, por ejemplo, a las universidades, ¿no? Las universidades que tienen y forman cuadros tan importantes, profesionales tan importantes. Y bueno, yo creo que esos tienen que estar sentados hoy en una mesa de debate de los grandes temas de la Argentina. ¿Qué opinás de lo que propone el gobierno de alguna manera que los maestros comiencen con las clases y las paritarias se discutan mientras dan clase, ¿no es cierto? Que arranquen el lunes las clases, que no vayan a paro y se sigan discutiendo las paritarias. La verdad es que a mí me gustaría que se discutiera previamente, por supuesto, pero me parece que esto es parte del tira y afloje. O sea, que están tan sobre la hora, ¿no? Claro, por eso, estamos en un punto. La situación está en extrema. Bueno, toda esta semana se debió haber discutido. Ayer algunos se enojaron por un tuit que yo mandé cuando habían cambiado el horario de la reunión que era a las 5 a las 7 y yo dije, te quedaron en la pileta en realidad. Porque no hay razón para que las cosas se discutan siempre en febrero, para que se discutan los últimos días. Siempre estar jugando al límite, al límite de las cosas. Y bueno, ¿por qué no trabajaron todos los días feriados, se reunieron? Yo creo que hay que agotar los tiempos tratando de encontrar una solución. Porque lo que necesitamos es que las clases empiecen. Ahora no hagamos que empiecen y, bueno, discutimos después. Porque si no estas cosas se siguen pateando para adelante. Hay una semana, bueno, convoquemos, hagan la reunión que tienen que hacer. Sí, sí, dos días ailes que obviamente es muy poquito. Y hay que decir, de los dos lados la ven bastante difícil, digamos. Porque sobre todo hay un paro nacional que va por otro carril. Esto es lo que también hay que entender que ayer decía el gobierno provincial. Lo definí en esta frase. Si nosotros arreglamos con los docentes de la provincia de Buenos Aires, les pagamos lo que ellos quieren y les arreglamos el tema salarial. ¿Hay por igual? Sí. Y bueno, entonces estamos complicados para discutir. Eso es lo que plantea el gobierno provincial ayer. Ahora, recién, Margarita, arrancamos haciendo un análisis de este discurso. Digo, el discurso de hoy es lo que Mauricio Macri considera que fue el año que pasó. Vos, del año que pasó, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor que viste? En general del gobierno, no de los parlamentarios. Porque dije un poco que en lo que a mí me tocó, que en la tarea parlamentaria, yo creo que fue buena. En general el gobierno tiene sus luces y sus sombras. Siempre me pareció que el cambio de clima político, el respeto, la convivencia, es el gran cambio de la Argentina y es lo que yo más rescato. Todos los funcionarios se dialogan, conversan, convocan, escuchan, son capaces de corregir cosas. Entonces, digamos, esto me parece que es bueno. Yo he elogiado, además, lo reitero porque me parece que cuando las cosas también se hacen, a la ministra de Desarrollo Social, me parece que es una ministra que enfrentó una situación de conflictividad social, manejando una excelente relación en el marco de diálogo que debe haber con las organizaciones sociales. No es fácil y creo que lo ha hecho muy bien. He elogiado a la canciller, yo coincido mucho con la política internacional de este gobierno que está intentando reconstruir un espacio de la Argentina en el mundo. Creo que tenemos buenos resultados porque miramos distinto al mundo y el mundo nos mira distinto a nosotros. Y, obviamente, cuáles son los problemas. Algo de lo que marqué antes, yo creo que hay problemas técnicos-jurídicos importantes. O sea, técnicos, no políticos. Bueno, es más técnico que político. No, dije, le falta política es una cosa. Lo otro son los problemas técnicos-jurídicos de las cosas que firman directamente. Ahora, en el fondo lo que me pregunto es si esto es, como se nos quiere decir, errores o si eso en realidad termina reflejando una política donde si las cosas pueden pasar, pasan. Y a esto agrego la cuestión social. Yo veo que es un gobierno al que le falta ese timing necesario para sentir lo que le pasa a la gente y poder valorar sus decisiones políticas en función de las realidades sociales. Yo creo que el gobierno va demostrando, por eso dije, que recurrentemente venimos sobre estas cuestiones. Me parece que no se acierta en esto. En materia económica, no tenemos hoy los resultados que ellos mismos nos anunciaron. Se generó una expectativa demasiado grande sobre el segundo semestre. Estamos empezando el segundo año. Y la verdad, no vemos los resultados, digamos, de las gestiones que nosotros estamos esperando. ¿Pero crees que van a aparecer esos resultados, digamos, tarde, pero van a llegar? Y a esto agrego, es que depende por eso cuál es el camino por el que se va. Y a mí me preocupa eso. Y esas son mis diferencias con el gobierno. Es que el gobierno cada vez va demostrando, por lo menos, un proyecto que está alejado de lo que yo creo que es un proyecto que tiene mucho más que ver con que los que tienen hacen el esfuerzo y los que menos tienen pueden participar de otra manera del reparto. Pero Margarita, a ver, el año electoral... Y me quedó sin decir porque no lo quiero... Que son las cuestiones de la transparencia. Si un cuidado debía tener este gobierno, como dije antes, era ser absolutamente prolijos. Yo siempre hago la diferencia y digo, estos no son Josecito López. Ahora, la verdad, muchachos, tienen que tener mucho más cuidado en las cosas que hacen. Hoy el presidente anuncia en su discurso el tema de una norma para resolver los conflictos de interés. Digamos que llega un poco tarde con la norma de los conflictos de interés. Yo tengo el proyecto presentado hace años en el Congreso. Durante todo el año se olvidaron, hicieron todas las macanas habidas y por haber, al menos para justificar la sospecha que hoy existe sobre si son lo que algunos creen que son. Te quiero volver sobre las elecciones concretas, las de octubre. Vos sabés muy bien que en estos años de democracia ininterrumpida, a gobiernos no peronistas no pudieron terminar su mandato. Se habla mucho que el gobierno tiene que salir airoso en la elección de octubre. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. El gobierno sale hoy, después del año duro que tuvo, quizás más duro del que pensaba, porque no aparecieron los brotes verdes ni las inversiones, a jugarla del efecto comparativo. ¿No? Digamos, acuérdense del kirchnerismo, política energética, inflación, lo que no reconocían. Te pregunto, ¿no es un peligro, digamos, para lo que es la oposición y para vos que creés que Cristina, vos mismo recién dijiste, ojo con elegir a Cristina de rival, porque saca 40, 45 y la tenés de candidata en 2019. ¿Cómo te plantás ahí? Vos, Margarita Stolviser, que tenés más que ver, me parece, con lo que es el radicalismo, el socialismo, no sé, tanto el pro, que con el peronismo, que sabés que gobierna hace muchos años la Argentina y tenemos esto que tenemos. A ver, digamos que como estoy parada es bastante explícito desde hace tiempo. Yo intento construir una alternativa política, pero intento hacerlo desde la perspectiva política ideológica que yo sostengo. Yo he hecho toda una campaña el año pasado, las cosas que propongo están a la vista, han sido publicadas siempre y de lo mismo hablo. Yo creo en un país basado en los dos grandes pilares que son la igualdad y la decencia. Me parece que así es como se construye un país. Yo quiero discutir eso y construyo una alternativa política que tenga la fuerza suficiente para eso. El año pasado, el 2015, fuimos a una elección en donde la sociedad puso otro tipo de prioridades. ¿Cuál era? Que se fueran los que estaban. Quiso tener la seguridad esa. Me da la impresión que hacia adelante tenemos que reeditar una discusión que tenga más que ver con las ideas, con los comportamientos, con la honestidad como parte de la gestión. Pero vos dijiste, Cristina eligió a Macri y hoy Macri es presidente. Macri hoy elige a Cristina y el peligro es que Cristina sea presidenta. Digamos, el país confrontado, la ancha avenida del medio, de la que habla Massa. ¿Vos creés en esa ancha avenida del medio? ¿O creés que Argentina tiene peligro de vivir todo el tiempo entre dos bandos? No, creo totalmente en la avenida del medio y trabajo para eso. La Argentina tiene que salir de esa confrontación del blanco y negro de matar o morir, donde el que está en la oposición intenta que fracase el que está en el gobierno. Yo quiero que al gobierno le vaya bien, quiero que al país le vaya bien, sobre todo para que no haya riesgo de que vuelvan los que se fueron. Y una cosa respecto a los que dicen que Cristina podría estar hoy en un porcentaje alto. Yo descreo totalmente de eso. Y lo digo sinceramente porque ando en la calle de la mañana a la noche y yo siento que todavía existe, sobre lo que fue el cristinismo, un enojo tan grande de la gente, una indignación tan grande. Ahora, el problema es que los errores que están cometiendo estos en el gobierno dan pie para que los otros, la gente diga, y bueno, en definitiva son todos igual. ¿No crees en el 30% de Cristina? No, no creo, por eso digo, porque lo veo en la calle y creo que hay una necesidad y una estrategia de instalar el 30% o el 35% porque les conviene a los dos. Entonces, eso es lo que se busca hacer. Pero a mí me da la impresión que eso no existe hoy como posibilidad real. Ahora es el futuro de... Perdón, Merce, ¿cómo es el futuro de Cristina? El 7 tiene que declarar en una causa que vos tenés tanto que ver, la causa de los sauces, que ahora vamos a hablar en detalle sobre eso, ¿no? Pero la ves como candidata, recién hablabas de que, bueno, con este escenario de confrontación podría hasta ser presidencial en el próximo... Sí, no, yo lo que digo es que los errores del gobierno y la estrategia del gobierno de ponerla en ese lugar, lo único que hace es posicionarla. Y eso es malísimo para la Argentina. Yo no creo, sinceramente, y trabajo todos los días para que esto no vuelva. Sería un retroceso terrible para la Argentina y ojalá que, por supuesto, no nos pase. Esta gente que terminó le hizo mucho daño a la Argentina. Le hizo daño no solo por el saqueo, lo que se llevaron, lo que se enriquecieron, sino que le ha hecho mucho daño en términos sociales. Se perdieron muchas vidas humanas como consecuencia de la corrupción. Hoy el presidente planteó eso también. La corrupción tiene costos económicos, sociales, humanos. El aislamiento de la Argentina tiene que ver con esto. Me parece que hay que tener en cuenta todas esas cosas. Y le ha hecho este daño perverso de instalar una grieta muy grande entre la gente, donde el amigo o enemigo, la descalificación del que piensa distinto. Entonces, yo creo que debemos todos acordar que uno debe intentar no volver al pasado. Porque esta gente, además, si uno los escucha, los ve, no es solo que quieren volver, que quieren volver si antes dijeron que iban por todo. Imagínense ahora esa sed de venganza y de revanchismo con la que podrían volver. Ahora, Margarita, desde el momento que vos estás diciendo, no le demos más pasto a Cristina, porque puede ser candidata en el 2019, también es con eso que estás diciendo que no va a ir presa. Y me llama la atención, y claro, porque si vos decís, salvo que, no sé, me llama la atención porque vos sos la denunciante de una de las causas más importantes. Sí, sí. Pero también hay que ser conscientes de cuáles son los tiempos judiciales. Acá, ellos también han utilizado como una estrategia poner a Cristina como una perseguida política. Son ellos mismos los que dicen, podría estar detenida el 7 de marzo. Yo creo que el destino inexorable de Cristina es que tiene que ser así, porque cualquier otro ciudadano que hubiera cometido los delitos que cometió esta gente, ya estaría preso. Bueno, ahora, los tiempos de la justicia me parece que no dan como para pensar que Cristina podría ir presa en este año, antes de la elección, y aun cuando estuviera procesada, eso no le quita la posibilidad de serlo. Ahora, yo también digo, he hecho las denuncias, no con la intención de que vaya a presa, sino con la intención de despabilarnos de lo que nos pasa, porque la justicia, si algo nos debe a todos los argentinos, es esta certeza de que quien las hace, las paga. Pero estás diciendo vos que el destino inexorable de Cristina es ir presa, pero más adelante. Bueno, porque hay un proceso judicial. A ver, ella va a ir a una indagatoria esta semana en la causa que a mi juicio más la compromete, de las causas de corrupción, me refiero, dejo afuera el tema de Nisman, creo que es la que más la compromete, para recordar un poquito cómo es, la sociedad los sauces, así se llama la causa, es una sociedad pantalla, armada por ella, por la familia en realidad, para recibir el pago de los sobornos de los grupos empresarios que ella beneficiaba con sus decisiones. Lo disfrazan de alquiler de inmuebles. Lázaro Báez y sus empresas, Cristóbal López y Fabián de Sousa, depositan sumas millonarias que ella y sus hijos personalmente retiran. Acá no hay intermediarios, no hay que investigar nada, todo está tan clarito, clarito. Ahora, esta causa tiene conexión con las otras que tramitan hoy en otros jugados. Otesur, el tema de la asociación ilícita, el tema de las obras públicas, la ruta del dinero acá. Entonces, hoy está bien que las causas avancen de manera separada, porque eso permite ir un poco más allá en la investigación, pero en algún punto eso va a ir a un paquete, todo junto. En el juicio oral, probablemente. Claro, en el juicio oral, exacto. Y ojalá yo me equivocara y los tiempos de la justicia y los tiempos procesales fueran más rápidos. El otro día hablé con un juez muy importante y me decía, el tema es que nuestro procedimiento judicial legalmente está armado más para la defensa que para la acusación. Es eterno, verificé lo corrupto. Entonces, existen tantos, tantos resortes, digamos, en el procedimiento penal para la defensa que hace que, bueno, vayan a utilizar todos los obstáculos que tengan para frenar el avance. Se dio a conocer, Margarita, que van a pedir peritajes nuevos sobre las firmas de Máximo Kirchner. Sí, porque hay una evidencia, digamos. Todos estos expedientes están plagados de irregularidades, que sí es importante decir a esta altura, han sido reconocidas por todas las pruebas periciales, incluso por los propios peritos de parte, que no han podido negar, digamos, estas evidencias, estas flagrancias que existen en la causa de los pagos que se hacían, todas estas cosas. Pero también hay muchas irregularidades porque hay falsificación de documentos, actas adulteradas. Ustedes saben que ellos intentan acreditar algunas cuestiones de las sociedades con actas que tienen tachaduras, se cambian los nombres, y hay, obviamente, firmas que difieren muchísimo unas de otras. Hoy declaró Manzanares, que es el contador de Cristina, y presentó un escritor en realidad, que fue con el mismo abogado de Cristina, con Carlos Beraldi, y él dijo que eso es común, porque esta era una sociedad donde era de una familia, y de una familia que se llevaba bien y eran muy poquitos, y si había alguna enmienda, una tachadura o algo, era normal, porque no es una sociedad grande de distintos, digamos, de gente empresaria que no tiene nada que ver entre sí, sino de gente que se llevaba muy bien y que, bueno, no le parecía que fuera nada importante ese tema. Sí, bueno, por supuesto que ese es el reconocimiento, efectivamente, de que todas esas adulteraciones existen. Esto es una evidencia tan grande. Lo que intentan en muchos casos es cambiar las fechas, porque recordemos que en el medio lo que se investigan son transferencias de dineros y de inmuebles muy sospechosas de unas personas a otras. Todo este tema de los cheques de Martín Baez a Máximo Kirchner, la transferencia de dinero, bueno, yo he hecho algunas ampliaciones con elementos que surgen de la misma causa, ¿no? El tema de la compra del departamento donde vive Florencia Kirchner, es una compra que se hace con Sedines, que a su vez se compran con un cheque que sale del Banco de Santa Cruz, en el mismo momento, o en realidad sale antes el cheque de lo que aparece es un depósito de dinero en efectivo, que hace Cristina Fernández, de 4 millones de pesos, imaginen el paquete, Cristina, yendo a depositar eso. Y entonces, ¿cuál es el tema? Por eso lo que nosotros pedimos ahí que se investigue el delito de lavado de dinero. Lavar la plata es sacarle lo sucio que la plata trae, y eso se hace justamente cuando la plata pasa por distintos circuitos y termina en un departamento donde la chica vive, y eso tiene una apariencia de legalidad, porque se alejó del origen ilegal, porque Cristina, no sé si ha podido explicar de dónde salían los 4 millones en efectivo que fue a depositar. ¿Y qué va a pasar el 7 cuando vaya a declarar sobre todo esto, Cristina? ¿Crees que va a tener un perfil bajo? ¿Crees que va a haber un show mediático? ¿Crees que va a haber mucha movilización? ¿Y lo que creo que no va a haber es una defensa jurídica de su parte? Nunca la hizo, ninguna oportunidad. Es muy claro en esta causa, son más de 20 personas, 21 creo las que están siendo citadas, y hay dos estrategias diferenciadas. Todo lo que es el entorno de Cristina Kirchner, digamos, donde está el contador Manzanares, donde está San Felice, que es el socio de Máximo, van y no declaran. Ella, esto agrega el discurso político, la descalificación política de la investigación, su condición de perseguida política, y lo que hacen es eso. Permanentemente ellos intentan esta idea de que acá todos somos iguales, todos somos corruptos, y ella es una perseguida. Y en cambio, lo que hemos visto en los últimos días es una estrategia diferente de los que en la misma causa van por el lado de Lázaro Báez, de los hijos, me refiero, que declararon hace unos días, donde ellos demuestran una mayor predisposición a declarar, a contar muchas de las cosas, reconocen los hechos, haber firmado todos los cheques que firmaron. Eso me parece que tiene que ver un poco con una estrategia de autodefensa, porque ellos dicen, bueno, si va a pagar alguno de los Báez, que pague uno y no los cuatro, para que los hijos queden afuera. Y endosar la responsabilidad a la familia Kirchner. Pero lo cierto es que Lázaro Báez no corta su relación cuando llega Cristina al gobierno, como ellos intentan decir, justificando que Lázaro era el amigo de Néstor. La verdad es que Lázaro recibe más obras públicas de Cristina que de Néstor, y le paga más retornos a Cristina que al propio Néstor. Pero bueno, hay estrategias distintas. Yo no tengo mucha expectativa de que lo que ella vaya a decir ayude demasiado. Sí creo que todo lo que se va juntando en la causa sirve para que las preguntas que se le vayan a hacer a ella cuando vaya a prestar la declaración indagatoria estén ya en un marco tan finito que eso permita muy poquitos días después que el juez tome la decisión. ¿Y con qué hace nuestra justicia? A ver, es muy difícil el tema de dar una respuesta generalizadora de la justicia. Es como cuando se dice, la política es todo así. La justicia no es toda de determinada manera. Ni toda es confiable, ni toda es sospechosa, digamos. Hay jueces y jueces, hay fiscales y fiscales. Yo confío en que hoy las evidencias que hay en todas estas causas son tan grandes que no hay nadie que pueda mirar para otro lado. Cuando me preguntan si creo que va a haber algún resultado, yo digo, resultado tiene que haber, porque los delitos se cometieron y las pruebas de los delitos están todas en los expedientes. Siguiendo la línea de pensamiento de recién de Mariana, que le hiciste justo la pregunta que yo le iba a hacer, vos habías dicho que habías investigado todo esto, no para meter presa a Cristina Kirchner, sino realmente para que no estuviera siempre en el país permanentemente flotando esta sensación enorme de impunidad que hemos tenido durante tanto tiempo y que creo que la gente todavía la sigue sintiendo. Más allá de qué clase de justicia tenemos, ¿vos creés que el país se bancaría una Cristina Kirchner presa? Hoy estaba escuchando al presidente o director de Transparencia Internacional y explicaba cómo en el resto de Latinoamérica ocurrieron casos, Guatemala, es decir, cómo hoy están apareciendo todas las cosas de Odebrecht. ¿Vos creés que podría haber un lavajato en Argentina? Son dos preguntas en realidad. A ver, lo primero es que es bastante difícil encontrar en la justicia argentina realmente a los magistrados que estén en condiciones, sobre todo de la autoridad, para llevar adelante una investigación de ese tipo. Autoridad moral, decirlo. Exacto. Autoridad moral. Sí, en general, yo digo, Abel, si querés hasta la fuerza y todo, o sea, nosotros tenemos acá, por decir, porque muchas veces se intenta pensar en lo que fue Italia en su momento. Manipulante. Manipulante. Nosotros tenemos acá alguien, como en el caso de Italia, que lleve adelante ese fiscal, digamos, claro, era una persona tan impoluta y todo, que entonces ese tipo de investigación tiene un nivel de legitimidad y de credibilidad muy grande. No sé si acá. Lo otro es que hay que tratar de no confundir algunas cosas que a veces se confunden. En Brasil, sobre todo, hay una investigación muy amplia que tiene que ver con la corrupción de la política en general. Por eso terminan cayendo muchísimos y de todos los partidos. Pero las ramificaciones son gigantescas. Sí, pero hay una diferencia que acá el kirchnerismo intentó muchas veces confundir aquella vieja frase de Néstor de que se necesita plata para la política y la justificación siempre de que algunos robaban para la política. La verdad es que las investigaciones que se están haciendo acá no tienen que ver con financiamiento de la política. Tiene que ver con el abuso de la gestión, de la función que ejercían para beneficio personal. Cuando Lópezito va con la mochila con los 8 millones de dólares, porque no hay que olvidarse de estos episodios, de los vudú, no hay que olvidarse de todas esas cosas por lo que fue ese sistema. La verdad es que no utilizaban la plata para hacer política. Todos estos son enriquecidos. Miren, son las cosas que a mí me parece que en algún momento, como ciudadano, uno tiene que mirar hasta dónde somos capaces de tolerar que los funcionarios públicos vivan como vivan, de manera que no pueden explicar sus cuentas y su vida. O los gremialistas. O los jueces. No solamente los funcionarios públicos. A veces muchos de los de la justicia. Yo vuelvo a la elección, que me parece una elección muy importante para la Argentina. Sí, una observación que no la hice anterior cuando vos dijiste la elección es tan importante y el gobierno tiene que ganar. La verdad no sé por qué tiene que ganar el gobierno. Me da la impresión que el proceso electoral que nosotros tenemos no nos va a sorprender con ningún resultado que cambie absolutamente el escenario político. Yo quería poner estos tres ejemplos. Pero perdón, Maravita, perdón, pero esto es importante. Si el gobierno no ratifica en las elecciones, tiene dos años con esto mismo que vos planteabas al principio, con Cristina en frente, con el kinerismo en frente, durísimo, digamos. Se le complica mucho la segunda mitad de mandato si no gana. Mire, Cristina perdió en el 2009 y en el 2011 ganó con el 54%. En el medio se murió Néstor Kirchner. Sí, se murió Néstor Kirchner. Yo te quería, pero a ver... Es muy peligroso ese pensamiento. Yo siempre creo que las elecciones son un termómetro que obliga al que está gobernando a decir... Pero tenés un partido nuevo. Bueno, me equivoqué en algo y tengo que mejorar. Margarita... Porque la verdad es que si te decimos, el gobierno tiene que ganar porque si no se derrumba todo... Pero Margarita, Margarita, tenés un partido nuevo. El sistema constitucional y nuestro Estado de Derecho establece que cada dos años hay renovación parcial de las cámaras. No, te quiero plantear este escenario. Ahora, eso es que la gente te va a ir a votar con esta soga al cuello y decir, no, tenés que votar por el gobierno, porque si no... Muy bien, es la primera vez que gobierna. Lo más importante de esta elección es que justamente es una elección de tipo legislativa. Estamos de acuerdo. Donde lo que la gente va a elegir es la composición del Congreso. Por eso decía, yo ni siquiera creo que vayamos a tener demasiada sorpresa. No, pero... Nosotros hoy tiene un equilibrio donde el gobierno no tiene mayoría y fue cuando mejor nos ha ido, al no tener mayorías absolutas. Bueno, el otro día vino Rosendo Fraga al programa, ¿no? Y hablábamos del escenario. Uno se imagina, Sergio Massa caminando en la provincia de Buenos Aires, por ahí a tu lado, es una buena propuesta, digo, ha tenido adhesión, ha ganado elecciones. Cristina, cada vez que fue a la provincia de Buenos Aires, le ha ido muy bien. Y por el otro lado está Cambiemos con María Eugenia Vidal, que es el nuevo fenómeno de la política argentina. Yo me acordaba de la elección de Santa Fe, que fue casi un triple empate, ahí se elegía un gobernador. Lo que me decía Rosendo Fraga es, el que gane por un voto va a festejarse, va a considerar el ganador y va a cambiar el escenario político. Yo te pregunto, ¿cuáles son las garantías institucionales para un partido nuevo, como es Cambiemos, de cara a una elección donde por ahí pierde por poquito, pero pierde? ¿Y qué pueden garantizarle ustedes en el espacio con Massa? A ver, primero yo creo que pierda o gane nada a Cambie. Me parece que lo dijo incluso la gobernadora Vidal, ella dijo, y no pasa nada si perdemos las elecciones. La verdad es que así funciona el sistema democrático. Acá lamentablemente el kirchnerismo también instaló esa cosa terminante de las elecciones, lo ha hecho mucho el peronismo también. La verdad es que no tiene por qué morir nada en una elección. Margarita en el 87 perdió a Alfonsín, se tuvo que ir antes. De la Rúa pierde la Rúa, está bien, con otras variables. Pero el único caso de la elección legislativa no anticipó después la presidencial, fue el 2009 y en el medio murió Néstor Kirchner. Claro, es la única. El resto de las elecciones legislativas fueron determinantes. Pero esa es una extorsión al que vota. Claro, exactamente. Si no votás a Cristina, si no votás a Macri o a la gente de Macri, este país va a ser un caos. O al revés, los que lo salen. No es eso, no es una extorsión, es un análisis político. Vos tenés un gobierno... Estamos en un congreso que tenga una pluralidad. Pero estamos discutiendo otras cosas, digamos, lo ideal es un congreso pluralista, no hay ninguna duda. Ahora, para el gobierno es enormemente complicado perder, eso es innegable, digamos, para cualquiera es innegable. Solo lo que van a perder, las dos cosas. No creo que lo sea, me parece que acá hay que dejar de plantear catástrofes. No lo es ni en esta, ni es una catástrofe para la Argentina perder una elección. Si algo debemos recuperar es que la democracia es pluralismo y es alternancia. Lamentablemente tuvimos 12 años del mismo partido político. Al país le va mucho mejor si los partidos alternan, si la gente puede elegir, si el voto puede ser un voto que premie o que castigue en función de lo que hacen los que están gobernando. Entonces no hay que poner esto. Hoy hay muchos que lo que buscan es instalar esa idea del miedo y construyen sobre el miedo. Y eso es tan perverso como los que quieren construir sobre la destrucción del otro. No hay una historia escrita, te duele, y nos duele la historia escrita. O sea, de la rueda en el 2001, ni candidatos presentó, fue un papelón, terminó todo como terminó. Está bien, pero hubo un mega canje que estalló. Bueno, por bien, pero a ver, gobiernos no peronistas, gobiernos no peronistas que perdieron la elección de medio término, no terminaron su mandato. Y vos lo sabés muy bien, cuando el peronismo ve sangre es un tiburón, se va derecho al bote. Mirá, yo formé parte del gobierno de la Alianza y siempre digo, uno se tiene que hacer cargo de las cosas. Y no creo que el gobierno de la Alianza haya tenido el final que tuvo por culpa de los que estaban afuera. Cometimos errores, hagámonos cargo de los errores que cometimos, sinceramente. Y a veces que uno tiene que poder hacerlo, porque la gente termina votando eso, la gente necesita previsibilidad, seguridades. Ahora, en algún momento debemos pasar a ser una democracia más sólida, más moderna. Por eso yo lo que digo es que hay que discutir un proyecto de país, donde el país continúa. Todas las democracias sólidas del mundo, ¿cómo se sostienen? Con las políticas de Estado, que son las que continúan con cualquier gobierno que gane o pierda. Es lo que nosotros ofrecemos, porque esa era tu pregunta. Lo que nosotros ofrecemos es discutir políticas de Estado. Yo daba el ejemplo de la política internacional. Para mí la política internacional no puede ser un juego de ver quién gana una elección. Debe ser algo que se sostenga en el tiempo. Bueno, ¿qué debemos ofrecer nosotros? Discutir una política internacional que vamos a sostener si en el 2019 esta deja de ser el gobierno y nos toca gobernar a nosotros. Y así como eso en la educación. La educación no se discute de un día para el otro. Alguna vez hay que empezar a discutir el proyecto de país con la educación, no para un gobierno. Y lo que debe ofrecer la oposición es la garantía y la certeza de que lo que viene después va a ser sostener ese proyecto en materia de educación que acordamos. Yo estoy convencida que nosotros podemos hoy asegurar eso. Darle previsibilidad, darle seriedad, como lo hemos hecho todo el año pasado. Que es cooperar en aquellas cosas que realmente valían la pena. Y creo que el kirchnerismo no lo puede hacer. El kirchnerismo no puede garantizar ninguna de estas cuestiones porque el kirchnerismo sí, si vuelve, va a venir a tirar con todo lo que estos hayan podido hacer. Mi pregunta tiene que ver con las alianzas. Muchas veces, para justamente jorobar la carriol, le muestran épocas en que denunciaba a Macri muy fuertemente. Mi pregunta tiene que ver con que vos estás ahora caminando junto a Sergio Massa. Y los principales referentes de Sergio Massa, Sergio Massa estuvo en el espacio del kirchnerismo hasta el 2013. Y fue jefe de gabinete, lo mismo que Alberto Fernández. Facundo Moyano es diputado desde el 2011 por lo que sacó con el kirchnerismo. Y Felipe Solá fue gobernador de la provincia y diputado. Digo, esta cuestión de estos dos, y vos hablas de los 12 años. Los 12 años... Fernando, si hacemos la lista, los funcionarios kirchneristas que están en el gobierno de Macri, la lista es más larga de los que están con más. Te pregunto cómo haces el corte para decir, bueno, porque hablas, los 12 años, pero cuatro de los principales referentes, y hay más, estuvieron hasta el 2013. Entonces, cómo decir, estos 12 años, bueno, se supone que ellos, por lo menos hasta hace dos o tres, no veían tan mal, o por lo menos, si no, parece que no se enteraron de nada. Si tuvieron estos puestos claves con el tema de la corrupción, fuera tan evidente, lamentablemente tendríamos que decir que los otros también sabían. Es muy difícil decir. Por eso, quiero saber cómo cortamos, cómo cortar. Mi límite tiene que ver fundamentalmente con la corrupción. Yo no voy a compartir en nadie que para mí esté bajo la sospecha de ser un corrupto, de haberse enriquecido ilegítimamente con el Estado. A esta altura me da la impresión que si tuvieran alguna carpeta para tirarle a masa por la cabeza, ya se la hubieran tirado. No, no, pero vos, hasta el 2000, vos tuvieras denuncias, de las primeras denuncias que vos hiciste, que son de épocas en que todavía masa formaba parte del gobierno. Sí, pero a lo que voy es a esto. Por eso te decía, hoy el gobierno de Cambiemos tiene más funcionarios en su gobierno que los que tienen los otros. Y hay muchísima gente muy respetable que formó parte de ese gobierno. Siempre el ejemplo, Graciela Ocaña fue dos años ministra de Cristina. Y yo que voy a decir, no me junto con Graciela Ocaña, ojalá pudiese un acuerdo con Graciela Ocaña, que es una persona excelente. Martín Lustó fue funcionario ministro de Cristina. Lino Barañao terminó y sigue siendo. Y miren, hay un ejemplo más claro, que es el de Julio Cobo. Julio Cobo fue el vicepresidente de Cristina. Y la verdad, no solo se redimió con su voto no positivo, sino que es un dirigente, pero prestigiosísimo, respetable, serio, honesto. Y bueno, ¿y por qué no lo pueden ser los que están con masa? Haber pasado por el kirchnerismo no significa tener una mancha de haber compartido con ellos. Si no, la verdad, es que no podríamos hablar con ninguno de los que están. Y lo otro, que yo en alguna media le reconozco a masa. Igual, la verdad, es que paso demasiado tiempo a veces defendiendo a masa, que me parece que no me corresponde. No tienes miedo a un punto que te perjudique. Pero es la persona que también les puso en su momento el límite. Si no fuera por masa, tendríamos Cristina Eterna, porque hubieran ganado la elección del 2013 y hubieran sacado la reforma de la Constitución. Yo te iba a preguntar, recién decías, pasó mucho tiempo defendiendo a masa. Si en algún punto no tenés miedo, digamos, masa por supuesto tiene un lugar en la oposición muy importante, vos tenés una imagen positiva muy importante también, que todo termine siendo perjudicial políticamente hablando. Digamos, que después se disuelva el frente y vos quedés como usada políticamente. Sí. A ver, yo sinceramente no hago política con las conveniencias, hago política de las convicciones. Y de algo que estoy convencida es esta idea que más se expresa como la avenida del medio. Yo creo en una Argentina de encuentro. Creo en una Argentina y en el mundo en realidad construyendo puentes y no muros. Y bueno, la verdad es que trabajo para eso y lo que he intentado fue acercarme con una persona con quien voy teniendo un mismo entendimiento sobre esto, ¿no? Que es cómo se ejerce la oposición. Bueno, nosotros no somos la cámpora tirando piedras. Somos la oposición que la ejerce de esta manera. Colabora, habla, propone. Así es como queremos. Y ese es mi mayor punto de acuerdo hoy con masa. De lo contrario tendría que aislarme porque también hay un pecado de soberbia que yo sentía haber cometido, que era pararme desde un lugar diciendo, bueno, yo soy más honesta que los demás y entonces no me junto con nadie. Y la verdad de esa manera no colaboro a nada tampoco. Y a veces que uno tiene que poder tener también en algún punto la humildad de decir converso con otro. Yo no me siento a hacer una lista con vudú, pero la verdad no he encontrado motivo con masa. Y cuando muchos cuestionan que yo hable con masa o que me vincule con él, la tacha que le hacen a masa es haber pertenecido al kirchnerismo. Y entonces yo digo que no puedo juntarme con Ocaña, la verdad, con Roberto Labaña, con Lustó, con Cobos, todos estos ejemplos que estoy dando. Porque me parece que a todos les correspondería lo mismo. Y yo siento que la Argentina debe mirar hacia adelante, insisto, sobre la base de un testimonio de conducta. No iría con cualquiera, ¿no? Está claro. Muchas gracias, Margarita. Margarita, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación. Y es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Margarita Estolvice, diputada nacional y directora del partido GEN, que ha dado toda su opinión con respecto no solamente a lo que fue el discurso de hoy, sino en general a la actualidad política.